Ahora les voy a hablar de coaching ontológico. Bien, ¿de dónde viene este término? Coach viene en realidad del ámbito deportivo. Coach significa entrenador. ¿Qué es lo que hace un entrenador? Con sus deportistas trata de que rindan el 100% en el momento del partido. Que se vea ese entrenamiento en los 40 minutos que puede durar un partido, en los 5 minutos de una performance. Entonces, básicamente lo que hace el coach es tratar de mejorar todas las capacidades de los que entrena para que puedan rendir al máximo en ese momento. Esta palabra de coach, de entrenador, se ha trasladado al ámbito laboral con lo que se conoce el coaching laboral y también a lo que tiene que ver con el desarrollo del ser. En el caso del desarrollo del ser, estamos hablando del coaching ontológico. Coach, entrenador y la ontología es una parte de la filosofía que habla sobre el ser. Coaching ontológico sería entonces el entrenamiento en el ser. ¿Qué apunta el coaching ontológico? ¿A qué apunta el coaching ontológico? El coaching ontológico apunta a desafiar lo que son los modelos mentales de uno a poder desarrollar nuevas miradas, cambiar el lugar del observador. Y el coach no actúa como un capacitador que va a decir a la persona qué es lo que tiene que hacer, sino que va a trabajar a través de preguntas para poder cambiar el lugar o la posición de la persona y que desde ese otro lugar puede idear entonces nuevas acciones para lograr los objetivos. Desde el coaching, por ejemplo, el coaching laboral, les hablé por un lado del coaching ontológico y por el otro lado de lo que tiene que ver con el coaching laboral. En el ámbito laboral se puede aplicar el coaching, por ejemplo, en el caso de personas que quieran entrar a un trabajo, coachar a la persona en lo que tiene que ver con entrevistas laborales, no sólo el que quiere entrar a un trabajo y necesita coacharse en una entrevista laboral, sino también el que ha perdido un trabajo para poder fijarse en nuevas metas, para poder posicionarse desde otro lugar y poder reinsertarse laboralmente. En lo que tiene que ver con coaching ontológico, se puede trabajar con distintas entrevistas focalizadas y generalmente se puede trabajar con distintas problemáticas, sobre todo en casos de distintas crisis o lo que les he explicado en otros videos que tienen que ver con crisis vitales, específicamente funciona muy bien en lo que es el coaching ontológico como metodología. ¡Suscríbete al canal!